Saludos cordiales, doctora Alba Vilatuña, mi nombre es Cleber Fernando Romero Chapas, estudiante del tercer semestre del Paralelo II. Me complace hacer este video del análisis de la película La verdad oculta del director Peter Landesman. Iniciemos con una frase, una mentira puede viajar por todo el mundo mientras la verdad se amarra a los zapatos. Mark Twight. Veamos cómo se refleja a continuación. Iniciando con un resumen o pequeña reseña del film, diremos brevemente que esta es una película dramática producida en el 2015, luego publicada en el 2016 en Hispanoamérica. Esta es de género biográfico, contiene elementos como el deporte y medicina y es dirigida y escrita por Peter Landesman. Y la trama principal en sí, en general, ronda alrededor de un neuropatólogo de origen nigeriano. En este caso estamos hablando de Bennett O'Malu, interpretado por Will Smith, que por cierto hace un muy buen papel actoral, y quien trabaja en la morgue de Pittsburgh, Pensilvania. En sí, la historia comienza en septiembre de 2002 con la repentina muerte de una leyenda del fútbol americano. Estamos hablando nada más y nada menos de Mike Webster. Y después de haberle realizado las revisiones de rutina de autopsia, no se descubre nada inusual, el cerebro aparentemente intacto. Y luego el médico, el doctor O'Malu, decide ir con exámenes más profundos donde descubre ya daños internos en el cerebro ocasionados por los constantes golpes en la cabeza que solía sufrir él como en calidad de jugador de fútbol americano. Y en especial en la posición de linero defensivo, que ahora conocemos a esta enfermedad como encefalopatía traumática crónica. Y también en la película se van a derivar otras situaciones similares, como las muertes de Terry Louther Lone, de Justine y de Andre Waters. Lo que ya va a desencadenar una relación entre las violentas y repetidas concusiones. Y hay también el nombre original de la película en inglés, que es Concusions. Entonces, estas concusiones sufridas por estos deportistas, así como también los severos daños cerebrales y efectos colaterales negativos que presentaron. La película en particular se realiza con base a una problemática que representa el enfrentamiento del doctor O'Malu ante las autoridades deportivas y la brutal fuerza mediática y financiera de la Liga Nacional de Fútbol Americano, la NFL. La que aún conociendo el problema, lo habían ocultado para evadir las responsabilidades. Muy bien, una vez de haber hecho todo el análisis del resumen de la película y haber contado un poco sobre la patología que se desencadenaba, que era punto central de la película, que en este caso era la ETC, la encefalopatía traumática crónica, vamos a intentar vincular y hacer un análisis de la película con los conceptos éticos de la deontología. Respecto al análisis de la película y vinculándolo con el juramento hipocrático, antes de todo ello, tengamos muy en cuenta que cuando hablamos de verdad, nos referimos a dos términos muy importantes, compromiso y transparencia. Y en esencia, el juramento hipocrático así lo es. Es un compromiso ético del médico que de algún modo u otro va a orientar a la práctica profesional. Y menciono a la verdad porque en sí es la piedra angular de toda la trama cinematográfica. Y por lo tanto, cada uno de los conceptos éticos que analizaremos a continuación giran en torno a la verdad. Y bueno, dentro del juramento hipocrático, según la última actualización, se destacan dos compromisos. Los cuales son, el primero, compartir mis conocimientos médicos en beneficio del paciente y el avance de la salud. Esto se relaciona cuando el doctor Umalu descubre y luego considera necesario o conveniente informar sobre las lesiones producidas en los jugadores dentro del campo de fútbol americano. Tal y como observan en la primera imagen, donde él brinda una entrevista al medio público de todo lo que respecta a la enfermedad. El segundo elemento nos dice, no emplear mis conocimientos médicos para violar los derechos humanos y las libertades ciudadanas, incluso bajo amenaza. Este otro compromiso refleja muy bien a la película porque por múltiples ocasiones tuvo amenazas de índole muy variadas. A él lo amenazaban de que iba a morir o perder su trabajo, licencia médica, e inclusive la presión era tan fuerte que la esposa del doctor Umalu tuvo un aborto. Todos estos acontecimientos se daban con el objeto de que se oculte la verdad. Vinculando la película con los artículos del Código de Ética Médica del Ecuador, vamos a tener que se relacionan con cuatro fundamentales artículos. El primero corresponde al capítulo 4 de los derechos humanos, específicamente el artículo 25, que nos dice, el médico tiene la obligación incólume de respetar los principios consagrados en la Declaración de los Derechos Humanos. Más adelante veamos cómo es que se relaciona este artículo. El capítulo 5 nos habla sobre los deberes de la confraternidad, específicamente el artículo 29, nos menciona que el honor del cuerpo médico exige del facultativo se abstenga de dañar la reputación de sus colegas con calumnias e injurias. Obviamente en la escena se reflejaba, en la imagen se observa el momento en cuando la esposa del doctor lee el periódico donde se menciona comentarios del jefe del departamento de neurocirugía quien suprime como aporte falaz a las investigaciones de ETC del doctor Malo. Tenemos también el capítulo 9 del secreto profesional, específicamente el artículo 67, donde el médico no incurre en responsabilidad cuando revela el secreto profesional de los siguientes casos. En este caso tenemos el literal C, cuando ha sido designado por la autoridad competente para practicar necropias o peritajes médicos legales a cualquier género, así en lo civil como en lo penal. Tal y como observamos, el doctor Omalo en la segunda imagen por múltiples ocasiones en calidad de médico forense tenía que estar presente en la corte para declarar sin número de situaciones. Y luego tenemos, y por último, tenemos el capítulo 20 de la investigación y actualización médica, específicamente el artículo 122, donde el médico tiene la obligación permanente de actualizar sus conocimientos para la práctica de su profesión. Y evidentemente en la película el doctor Omalo, tras las investigaciones de entender el porqué de la muerte de este ex jugador de fútbol americano, se informa, estudia, mira inclusive partidos de fútbol americano para entender cuál era la posición de Mike Webster en aquel entonces y cómo los golpes podrían producir microlesiones que estábamos refiriéndonos y que a la larga desencadenaban esta enfermedad de la ETC. Vinculándonos ahora con el artículo de la ley 77 de los derechos de amparo al paciente en el Ecuador, si bien es cierto la película no tiene un entorno de relación médico-paciente directo, sino médico-forense y cadáver, podemos decir que someramente el artículo 2 de la ley 77 se relaciona un poco con la película. Este artículo habla del derecho a la atención digna, nos dice que todo paciente tiene derecho a ser atendido oportunamente en el centro de salud de acuerdo a la dignidad que merece todo ser humano. Básicamente el doctor Omalo generaba un trato muy ameno al cuerpo del cadáver que se expondría a una octopsia, más adelante profundizaremos un poquito más en ello. Ahora, analizando con respecto a los principios de la declaración de Helsinki, rebominemos un poco la información que la Asociación Médica Mundial promulga la declaración de Helsinki como una propuesta de principios éticos para investigación médica en seres humanos, incluida la investigación del material humano y de información identificables. Y en sí, dentro de esta declaración se destacan principios generales, el cual se rescatan dos principios. El primer principio es que, aunque el objetivo principal de la investigación médica es generar nuevos conocimientos, este objetivo nunca se debe tener primacía sobre los derechos a los intereses de la persona que participa en la investigación. Y el segundo componente de los principios generales nos habla que los médicos deben considerar las normas y estándares ético-legales y jurídicos para la investigación en seres humanos en sus propios países, al igual que las normas y estándares internacionales vigentes. Tal y como se observa en la primera imagen, el Dr. Malou hace o intenta hacer una explicación a un equipo médico de neurocirugía para que comprendan cómo el hecho de estar expuesto a golpes dentro del campo de juego de fútbol americano promovía a la formación de microlesiones en el cerebro. Al igual que en la segunda imagen vemos que se hacían investigaciones y cortes de cerebro para análisis histopatológico. Vingulando a la película con respecto al consentimiento informado, se debe tomar en cuenta que si bien es cierto la ETC generalmente puede ser detectada mediante análisis histológico del cadáver más no de un paciente vivo, por lo tanto durante el FIMS no hay un contacto directo con un paciente. Sin embargo, el hecho de hablar de consentimiento informado no se excluye dentro de este contexto porque el Dr. Malou dentro de la práctica médica de autopsia y manejo de cadáver lo hace de una forma muy digna y admirable bajo mi punto de vista pues él respetaba la memoria del cadáver cuando éste tuvo vida y de forma simultánea le pedía permiso o consentimiento para invadir su cuerpo así como también le solicitaba al cadáver que le ayudase a saber el motivo de su muerte. Probablemente puede sonar o ser extraño para algunos, pero yo considero que aquello habla muy bien de la profesión en términos éticos. En otra parte de la película, el Dr. Malou durante una práctica le brinda la información necesaria de ETC a la madre de un ex jugador de fútbol americano que había fallecido por causas similares a las de Mike Webster donde luego la señora ya en calidad de oyente ya es capaz de generar una conclusión ella menciona mi hijo probablemente murió por ETC y el Dr. Malou responde rotundamente es muy probable por lo que se comprueba que la señora tiene una comprensión adecuada y racional a lo acontecido. Con respecto a la confidencialidad y el secreto médico dentro de este segmento es destacable la obligatoriedad que tiene el médico de revelar los resultados histopatológicos durante la toma de muestra durante la autopsia de Mike Webster así como la declaración a las que él se expone constantemente en temas criminalistas porque él al ser patólogo forense realiza el peritaje y comprobación de los hechos con base a los resultados adquiridos. De hecho, esto se evidencia en una de las primeras escenas cuando el Dr. Malou se presenta ante un juzgado para declarar la inocencia del acusado por crimen de asesinato de una mujer pues él presentó evidencia que el acusado era hemofílico por lo que se le imposibilitaba sangrar por algún tipo o riesgo de hemorragia. Entonces, él presentaba fotografías que la víctima se había defendido tal y como observan en la imagen de la diapositiva por lo que no se relacionaba con el caso del acusado. Y por último y no menos importante vincularemos a la película con los modelos de la relación médico-paciente. Entonces, el Dr. Bennett O'Malo en sí sigue un modelo deliberativo pues él establece un auténtico diálogo entre médico y paciente que pretende servir de cause para que este último llegue a la decisión que considere más adecuada en un clima de encuentro y de colaboración en un proceso que hoy se conoce como toma compartida de decisiones. En este segmento vamos a determinar la reflexión y enseñanza que nos brinda la película. Con respecto a la reflexión de la película haré mención a una frase del mismo autor con la que inicié esta presentación en este caso Mark Twain. Esta dice Si siempre dices la verdad no tendrás que recortar nada. En esencia, personalmente yo destaco de la película que la verdad jamás debe ocultarse y que ésta prevalece por sobre cualquier cosa. Y es aún más importante cuando está de por medio y en juego la salud y vida de una o varias personas. Realmente aquí ya el utilitarismo se pone en el más grande manifiesto porque se buscó el beneficio de la mayoría por sobre la minoría que en este caso representaba la Liga Nacional de Fútbol Americano. Y es que la verdad es que si la verdad era expuesta al mundo los iba a perjudicar a ellos pero no podemos comparar la integridad de una persona con los beneficios monetarios de una asociación. Pero también aquí también se destaca en la película temas como el racismo porque me conmovió mucho la baja autoestima del Dr. O'Malu por querer ser reconocido como americano y que realmente no lo necesita pero que a veces la presión social el sentimiento de ser aprobado de sentirse incluido juega un papel protagónico cuando alguien reside en un lugar al que no es propio del nacimiento. Pero sobre todo esto como ya les mencioné resaltó la crítica reflexiva de interés económico por encima de la integridad humana lo cual es algo muy importante. analizando todo esto de la película vinculándolo con los elementos de la teontología generando ya una reflexión vamos a entender qué médico sueño ser en el futuro les voy a hablar un poco entonces veamos qué pasa. Bueno cada vez que me hago esta pregunta de qué médico espero ser diré que sueño con ser alguien dignamente recordado sueño con que mis acciones y decisiones sean siempre las más acertadas y que estas mismas acciones sean siempre encaminadas en términos del profesionalismo del más sincero y puro amor también. Yo realmente espero ver muchas sonrisas de agradecimiento pero también espero ser consciente que en lo que resta de mi vida también veré ojos temerosos y de desconsuelo. De tal forma yo anhelo ser el soporte y ayuda y utilidad de quien lo necesite y como médico a futuro espero ser docente también y brindar la mejor parte de lo que soy y de lo que seré a mis futuros estudiantes. Siempre he pensado que realmente nosotros todos los seres humanos solo somos un suspiro en la galaxia pero nuestras acciones independientemente del curso y dirección tienen la capacidad de generar un cambio visible en el universo de algo o de alguien. Entonces tú decides si dichas acciones son honorables y correctas. Espero yo seguir viendo en los ojos de alguien más mi fe y esperanza por la humanidad y tan solo así yo sabré concretamente que podré ser un buen médico. Finalizamos esta presentación con una frase de Mike Webster y esta dice así Lo que tenemos que hacer es terminar el juego si terminamos ganamos. Muchas gracias.